Pues bien amigos, así es como lo vieron, ya empieza a liberarse MIUI 14, MIUI 14 global empieza a llegar y bueno, no solo la versión global, sino la versión de Europa y algunas otras regiones se empieza a liberar en algunos modelos, en algunos Xiaomi y pues creo que es la actualización que ha lanzado más rápido porque pues apenas inició el año y ya tenemos algunos modelos con MIUI 14 y pues bueno, también algunos con MIUI 13 que se han actualizado que probablemente ya se estén preparando para recibir MIUI 14 entonces bueno, muy atentos que pues probablemente tu Xiaomi esté por aquí y pues nada, son todas completamente oficiales y bueno, les comento algunas globales y algunas de Europa en primera tenemos el Xiaomi 2 Lite que recibe ya MIUI 14 pueden ver 14.0.3 con Android 13, bastante importante es decir, en su región de Europa, pueden ver ahí está la región de Europa y pues nos dice que es mi pilot release entonces ahí está los cambios, pues más seguridad y algunas otras novedades, sobre todo de MIUI 14 pueden ver que ahí está sí, ya podríamos hacer una review en cuanto tengamos la versión global pueden ver aquí nos marca algunas de sus novedades entonces ahí está el Xiaomi 2 Lite recibe MIUI 14 después tenemos al Poco X3 Pro que me estuvieron comentando que ya se está liberando esto sí es MIUI 13, 13.0.9 nueva actualización completamente global, estable ahí lo pueden ver y pues aquí nos marca que es mi pilot pero supuestamente ya debe estar llegando a los que tengan este equipo el Poco X3 Pro también tenemos al Redmi Note 8 2021 en su versión global estable igual 13.0.9, lo mismo que el Poco Global y pues también se supone que es mi pilot release ya estará liberándose y pues nada, este equipo de hecho se dice que sí va a recibir MIUI 14 en comparación al Redmi Note 8 normal que se quedó en MIUI 12.5, lamentablemente pues bueno, quedan bastantes tenemos al Poco F4 GT igual MIUI 14 ya llegó MIUI 14 para este equipo en su versión de Europa y lo pueden ver, 14.0.1 con Android 13 entonces bueno, ya está MIUI 14 en este Poco y también muy atentos para los que tengan el Poco F3 que también ya va a, bueno ya está por salir esta versión en el F3 entonces bueno, pues muy pronto otro más que recibe MIUI 14 es el Xiaomi 11T Pro igual en la versión de Europa muchos están saliendo, bueno la mayoría en la versión región de Europa ahí está 14.0.3 Android 13 igualmente y pues MIUI 14 pero la mayoría son MIUI 14 porque pues bueno, se va liberando poco a poco para que no vaya teniendo fallos y aquí está el Xiaomi 11T Pro ya por último para terminar el Redmi Note 9 Pro recibe MIUI una actualización recibe una actualización de MIUI 13 13.0.5 en su versión de Europa la mayoría son de Europa como les comento y pues nada esto ya tiene la versión global y versión de Europa entonces ya lo pueden actualizar y pues bueno la Xiaomi Pad en este caso no sé si alguien tenga la Xiaomi Pad y pues nada ahí están las versiones ya MIUI 14 como para 4 o 5 equipos y pues la verdad que va bastante bien va avanzando bien eso sí hay que recordar que siempre van los gama pues los gama alta pues nada eso es todo dejen su like esperen a que les llegue o pueden actualizar manual con el video que les dejo les va a estar apareciendo por aquí y pues nada ahora sí nos vemos más tarde adiós